Jumbo baby, jumbo baby, jumbo baby, jumbo baby, jumbo baby I wanna see you-ách,-picks, I wanna see you-ask I wanna see you-des- Size por lo que pueda más I wanna see you-des-ских, I wanna see you-ax I wanna see you-des- Size por lo que pueda más Súbete la falda que quiero verte en tanta Dale mas pa'liva pa' que se te vea el ton, ton Súbete la pata, que quiero este tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el dog Súbete la pata, que quiero este tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el dog En your party esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!